Hola familia, aquí Manu Sonido de Sonido Internacional Si miras la historia de Sonido Internacional, el primer disco se titula Evolution Zone Evolución del sonido Soy un férreo defensor de las teorías darwinianas de que las especies evolucionan Somos un producto de la evolución Igual que todo evoluciona, nuestras vidas también Nosotros somos unos seres evolucionados, funciona lo que fuimos hace 40 años Pues así como todo evoluciona En mi vida musical, la evolución es lo que hizo que llegara a tener un proyecto musical Con una etiqueta llamada Sonido Internacional No deja de ser un, digamos, un depósito donde van a parar todas mis creaciones musicales De mi corazón, de mi ser, de mi universo que me rodea Y había que llamarlo de alguna manera Y bueno, fue Sonido Internacional La casualidad que hizo que en una grabación casera de hace ya unos cuantísimos años Yo tirara ahí un poco de verso de improvisación Y en esa improvisación tiré con mi Sonido Internacional Y no sé por qué ese con mi Sonido Internacional Empecé a asimilarlo cada vez más y mira Ahí quedó, Sonido Internacional Bueno, creo que en lo musical Una de las características que me define es la constancia Pero creo que esa constancia es fruto de una pasión O sea que sería la segunda, la pasión Y la más importante que engloba todo es el amor El amor que hace que, el amor a lo que uno hace La satisfacción de hacer lo que uno hace Es una de las características que están siempre presentes conmigo Si no hubiera amor, constancia y pasión a la hora de hacer las cosas No existiría el universo Sonido Internacional de Manu Sonido como existe Me encanta esta pregunta Pues en este momento de mi vida Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre Honestamente Es, aunque parezca un poco ermitaño Es coger una furgo que tengo Y irme a la montaña Vivo en una zona privilegiada Irme a la montaña a hacer caminatas Y si puedo tener la ocasión de pernoctar en la montaña Hacerlo Eso es lo que a mí me gusta Por estar conmigo mismo Creo que Que llega un momento en la vida Que te das cuenta que, sin duda Lo más importante para uno es uno mismo Y cuanto más se mime uno Cuanto más se quiera Cuanto más feliz esté Cuanto más amor tenga Más podrá proyectar en los demás Y compartir ese amor Esa felicidad Entonces Lo que más me gusta hacer Es estar conmigo mismo Creo En este momento de la vida Creo que justo en la pregunta anterior Te acabo de contestar un poco Que soy muy de montaña Pero vivo en el sur de Andalucía Casi la mitad de la población de España Vivo en la costa Es un país con muchísima costa A mí me ha tocado estar aquí al sur En Málaga Tenemos costa Tenemos montaña Pero es que a dos horas en coche Tengo las montañas de Cádiz O las playas de Cádiz Y a dos horas aquí tengo las montañas de Granada Que son Sierra Nevada Y parte de esa costa tropical que tiene también Que está chulísimo Así que me lo pones muy difícil Porque muchas veces hago rutas de tres días Donde arranco un día de mar Donde buceo un poco con mi snorkel Y de ahí subo a unos campis que hay en la Alpujarra Y me quedo dos o tres días Y al volverme vuelvo a parar en el mar O sea que Tiene que ver un poco con la pregunta de Andalucía Mi tiempo libre ese De buscar esos rincones de naturaleza próximos Que tenemos aquí A poquitas horas de coche Y casualmente es que son las dos cosas Es que es montaña y mar Y encima hace unos años Empecé a aprender a surfear Y en las costas de Cádiz Hay muchas cuelitas de sur Donde uno llega, alquila su tabla Para mi rollo No tengo ninguna pretensión profesional con el sur Pero el simple hecho de estar ahí en el mar Remando, luchando contra la ola Y no rendirte Y volver a coger la ola Y cuando te pones de pie lo flipas Pues Las dos experiencias para mi son espectaculares Pero la que más hago Realmente si es por cantidad Es montaña Si es por cantidad Puedo decir que es montaña Porque después al mar voy Si surfea No soy un tío de playa De tirarme en la playa A tomar el sol Eso para mi es perder el tiempo Para mi A otros les encanta Entonces Si es por tiempo Es montaña Creo que lo que más me gusta De la música en directo Es la espontaneidad Que te encuentras en la música en directo La sorpresa La novedad Cuando te crees que lo has escuchado todo Y visto todo De repente vas a ver un grupo Telonero Del grupo que tú querías ir a ver Y que pagaste la entrega De repente el telonero te sorprende Y descubres una banda nueva Y dices tú Joder creía que lo había escuchado todo Y creo que eso Lo que más nos gusta como espectadores Que es lo que nos ofrece Luego los que hacemos música Pues tenemos el otro lado El estar encima del escenario Y lo que nos ofrece Estar encima del escenario Creo que es un Un contacto energético Con Con la música Compartiéndola Además la música es algo efímero Es algo Un cuadro Tú vas a ver un cuadro A un museo Y el cuadro tú puedes agarrarlo Y llevártelo ¿No? O sea No quiero decir de robarlo Quiero decir que es algo físico Que tú lo ves ahí Que es algo que una persona creó Que está chulísimo Que es una creación Que estaba en la cabeza Y de repente está en la pared Pero la música en directo Ese es el aquí y el ahora Y eso es también Una de las características Que Que la vivimos como espectador Y como músico El aquí y el ahora Creo que también hay que destacarlo De la música en directo O sea Vives un momento Irrepetible Único e irrepetible Cada concierto Aunque hagas el mismo repertorio Aunque seas un músico Que está de gira Y haces el mismo repertorio Que por ahí Puede sonar cancino Para uno que se dedica profesionalmente Pues no Es que Es como un Volver a nacer ¿No? Vuelves a vivir una experiencia única Porque Vuelves a conectar con otro público Otro escenario Otro técnico de luces Que había ahí Es todo nuevo Es todo nuevo otra vez Y vuelves a vivir Ese rollo energético Que Estás creando De la nada Música Y que cuando el concierto Se acabó Todo eso se fumó Pero Quedó en forma de emociones Y sensaciones Que Tanto el espectador Como el que la hacemos La seguimos viviendo Y Nos mueven la energía Y No sé Qué más contarte De lo que nos ofrece El directo ¿No? Resumiendo eso Espontaneidad Sorpresa Y Estar en el presente Es un buen momento Para estar en el presente Para Que tu mente De verdad Se desconecte De todo Y Viva ese instante De música Que estás viviendo Por eso Te acabo de contestar Creo que En la anterior Te he contestado A las dos Es una forma de vida Nosotros Para Para los que Hacemos música Y bueno Y para los que no hacen Hay gente Que es melómana Y Y vive De festival En festival Y lo vive Con una intensidad Increíble Y escuchando música O sea Es una forma de vida Para los que nos gusta La música Y hacemos música Acudimos a conciertos Como forma de vida Bueno Aquí Siempre lo pones difícil Los periodistas Con estas preguntas ¿Cuáles son tus grupos Preferidos? Hay que elegir tres Tú piensa Que los que Tenemos ya una edad Y nos amamos la música En mi caso Se podría decir Que si colecciono algo Son CDs Y vinilos O sea Que es lo que más hay aquí Y libros Entonces Elegir tres Entre todo eso Es un poco Una putada Pero Si hay Hay un Hay un momento De la vida Cuando uno Cuando uno sale El cascarón Cuando uno empieza A experimentar la música A unos le llega antes A otros después Yo de Mis primeros Cassettes Que en aquel momento Era de Cassettes Lo que teníamos Los tengo desde Los 12 años Igual que ahora Hay niños Con 12 13 años Que Que escuchan Música En Instagram O en Youtube Nosotros Por los 12 años Teníamos los Cassettes Y Si hay un artista Que me ha acompañado En muchas partes De mi vida Ese ha sido Charly García Charly García Es un artista Argentino Es un rockero Argentino Que tiene Una discografía Muy amplia Un tío Que se ha sabido Renovar Con el tiempo Porque es un tío Que empieza a hacer música A principios de los 70 Y hoy en día Sigue haciendo Eso porque te vas renovando Y bueno Tengo toda su discografía Charly García Sin duda Para mí Es uno de ellos Luego Otro Que me Otro grupo O otra música Porque es un universo Que ha estado siempre Conmigo Desde mi infancia Prácticamente Que hoy Lo sigo escuchando Y lo disfruto Y tengo todos los discos Los Beatles Para mí Charly García Y Beatles Son dos pilares Importantes En mi vida En cuanto a A calidad En En el tiempo Que me Como te decía Antes Que me han estado Acompañando Y Y otro Pues Sin duda Soy el fan Número uno De lo que yo hago O sea Yo amo Lo que hago Mi música Y Y por hecho Ve La escucho mucho Cuando estás creando La escuchas mucho Cuando vas a grabarla La escuchas mucho Cuando terminas la grabación La escuchas mucho Y de lo que más escucho Es sonido internacional O sea Que los tres Los tres grupos favoritos Para mí Si Aunque sonido internacional Soy yo Pero después Queda ahí En un Cubículo Que son los discos Los CDs ¿No? Y Los tengo ahí todos Y forman parte de mi vida Y bueno ¿Por qué no? Me amo Amo mi música Y tiene que ser uno De los grupos favoritos De mi vida Sonido internacional El tercero Así que si me dices Recomiéndale tres grupos A alguien Charlie García Beatles Y sonido internacional Después metería Una lista infinita Ahí de cosas Porque hoy en día Claro La tendencia hoy A veces Incluso es Canciones sueltas ¿Sabes? Que uno escucha Canciones sueltas Y Por ahí De un grupo Te recomiendo Una canción Porque es la que conozco Aunque Cuando un grupo Te engancha con una canción Siempre investigas más Y terminas escuchando Y teniendo algún disco De él Aunque es lo que nos pasa a todos Pues mira En 2020 He tenido la suerte En esta En esta cuarentena En esta cuarentena Que el universo Nos ha regalado Y bueno Hay que vivirla He tenido He tenido La tremenda suerte Privilegio Honor Llamémoslo De participar En un festival Interactivo Que es La 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 argentina colombiana y bueno, dentro del grupo privado que tenemos los músicos de la rockola nos ofrecieron ¿quién quiere actuar? y yo levanté la mano bueno, levanté la mano digitalmente y fue uno de los primeros a actuar y me hice un cartel y se lo mandé a Leo de Chesudaka claro, esto lo hice antes de que empezara incluso el primer artista y le ofrecí claro, al principio íbamos a hacer 15 días 15 grupos, uno por día le dije, oye, mándame la foto de los grupos si quieres y le gustó el cartelito que yo me hice con el logotipo de la rockola diciendo que era un concierto transmitido desde el canal de Chesudaka y bueno, me ofrecí a hacer carteles y aquí sigo treinta y pico días después haciendo carteles de la rockola ya son tres grupos por día hacemos un cartel independiente de cada grupo y uno colectivo, ¿no? de toda la actuación ¿qué pasa? que eso me ha llevado a descubrir no uno o sea, no tres estoy descubriendo grupos a diario porque claro, encima después ya tengo un contacto casi diario con Leo hablamos de los grupos que pasan él me cuenta cosas de grupos que yo conocía grupos que tú conocías y te creía que te iban a gustar pues, bueno, pues normal y de repente el que ese mismo día actuaba tan bien que tú no sabías ni quién era te sorprende tanta gente haciendo cosas y es como que no es lo mismo escuchar el nombre de un grupo que forma parte de la rockola que hacerle el cartel ver su vídeo el tío solo desde casa ver un poco de la esencia es como que empiezas a entrar en el universo de todos estos grupos y hay tres que, bueno he elegido de todos los que he descubierto y un poco ha habido tres que que me han sorprendido uno es Tribubu Tribubu es un trío os lo recomiendo escucharlo porque es genial porque creo que son dos españoles que son un poco así de rollo rumbero tipo Juanito Macandé digamos del palo pero van con un africano que no recuerdo de qué país que toca el balafón que es un instrumento antiguo bueno, antiguo muy artesano digamos, ¿no? entonces claro rumba, cajón guitarra española con la rumba, cajón y ese instrumento me ha parecido una combinación genial y luego me he puesto a ver vídeo y cosas de ellos y las canciones chulísimas y bueno una de las cosas más curiosas que he visto es Tribubu aviso luego Valcumbia que lo había escuchado un poquito así pues me he enamorado artísticamente hablando de la cantante que vi su concierto porque ella es extranjera lo dijo ella en su conciertito que dio no me acuerdo ahora es de algún país del este y me sorprende su mezcla de español inglés con su cantando con su guitarra me sorprendió y me empecé a ver cosas de Valcumbia entonces ver a esta chica con ese acento medio extranjero haciendo un género de música muy sudamericano centroamericano como es la Cumbia pero todo hecho en Barcelona que debe haber músicos evidentemente no conozco el trasfondo de la banda pero tiene que haber músicos ahí de todos lados la verdad que está genial Valcumbia está genial me ha encantado me ha encantado y otro es Barrio Calavera que son peruanos que ya había visto algún vídeo por ahí pero ahora atando a cabo digo mira este aquel vídeo que vi quizá el vídeo si lo vi el año pasado pero lo he redescubierto ahora o sea en este en este aunque de los tres que te hablo lo he descubierto este casi último mes vale decir que estamos en el mes número 5 de este año pues son bandas que estoy descubriendo gracias a a estar colaborando con con la rocola pues me ha dado esta oportunidad de conocer bandas de la rocola que que no tienen desperdicio de verdad recomiendo a todo el mundo que busque rocola que empiece a ver ahí porque hay bandas de todos lados del mundo todas conectadas está genial un descubrimiento ahí muy chulo y ahora tenemos tiempo un poco por ahí para detenerte más o sea verte un tío solo haciendo un concierto de media hora pues por ahí antes no te parabas pero ni por asomo o sea que tenías algo que hacer o currar o habías quedado con el colega para arriba y para abajo ahora que estamos obligados a estar en casa pues nos estamos viendo mucha gente el corazón y el alma de mucha gente a través de estos conciertos que mira todo tiene sus cosas buenas a ver para recomendar tres discos volvemos a lo que hablábamos antes en otra de las preguntas cuando me preguntaba sobre los grupos fíjate que antes te hablé por no repetir un poco vamos a cambiar no te vamos a mostrar ahora tres discos de los tres grupos que contesté la pregunta de antes si yo fuera un un locutor de radio experimentado con un programa de muchos años pues imagínate lo complicado que sería para un tío de esos recomendar tres discos entonces lo tendrías que recomendar en función a algunos aspectos evidentemente para poder seleccionar entonces yo voy a recomendar discos que tengo en vinilo porque los tengo en vinilo y que los escucho ¿vale? porque después hay montones de cosas y que tú sabes que son discasos yo que sé el thriller de Michael Jackson por poner algo así eso es un discaso una producción de no me salga el nombre del productor de Michael Jackson bueno es una obra de arte digamos la tengo ahí la escucho muy de vez en cuando la tengo realmente es un disco que he comprado hace poco en un rastro bueno hace poco relativamente poco en el rastro y digo mira esto hay que tenerlo para mí que me gustan los discos pues lo tengo ¿no? pero después no es un disco que ponga asiduamente por ahí lo pongo cuando están los niños le pongo algún tema que les pincho ahí a veces algo para yo que sé les voy tirando algunas canciones y les digo escuchar este y lo pongo ¿no? pero discos que por ahí pongo un sábado a la mañana domingo a la mañana que estás aquí haciendo cosas y está sonando de fondo el vinilo o incluso te detienes a escuchar algunas canciones es el Casa Babilón de Mano Negra este lo recomiendo me mola un montón me mola creo que es un dentro de la música en la que yo me muevo que digamos entre comillas mestizaje o estas músicas así fusionadas creo que ellos fueron junto con los fabulosos Cadilla creo que fueron Mano Negra y Fabuloso son los los que marcan una época el inicio de una época y y bueno Casa Babilón es un disco obligatorio para los que nos dedicamos a esto luego otro aunque es un recopilatorio creo que viene a cuento porque todo lo de lo de este hombre vale todo lo de este hombre vale es verdad que yo el reggae lo empiezo no lo he nombrado antes quizás a este artista porque no era algo que escuchaba de joven me fui a cosas que escuchaba de jóvenes y es verdad que el reggae me empiezo a meter en el reggae más de 20 añero no no tan chavalín ¿no? aunque sin darme cuenta estaba escuchando chavalín cosas con reggae ¿no? como Fabuloso Cadilla Los Pericos tenían reggae pero pero a este hombre yo empiezo a escucharlo digamos con 20 años para que nos nos entendamos y bueno se puede se puede escuchar a todas horas hagas lo que hagas para concentrarte para relajarte para hacer el amor creo que la música de Marley el reggae de Marley y ya si encima empiezas yo no soy inglés inglés parlante bueno lo hablo me defiendo un poquito pero si quiero entender lo que dicen las letras cuando ya te pones un poco a leer las traducciones y ves el alma del tipo pues creo que este disco este disco hay que recomendarlo este y todos pero bueno había que elegir uno así que he elegido el recopilatorio tengo ahí unos cuantos más de Marley y otro que es que me encanta oírlo que realmente llevo con él apenas dos años que me lo traje de Argentina en un viaje era de mi tío es una edición argentina fíjate tiene hasta el título el título traducido es un disco de Pink Floyd que no paro de ponérmelo que en español se llama Oscurecido por las nubes fíjate que en inglés el nombrador en inglés no me sale como era Dark Cloud bueno siento perdonadme que no os diga el título en inglés pero es lo de menos la esencia es lo importante creo y bueno este es un discaso tengo ahí varios de Pink Floyd y este es el que más oigo así que he recomendado tres discos que me que me gustó oír tres discos que los pongo y los disfruto junto con otros cientos más que hay pero bueno estos tres había que elegir tres te he elegido estos tres pues mira actualmente con el que me podría sentir más identificado a pesar de que mi nombre es Manu Sonido o sea hasta en el nombre me siento un poco identificado es con Manu Chao me siento identificado porque bueno me encanta y creo que después además de que me encantaba Llamando Negra creo que la obra la obra que él ha hecho en solitario con estos tres discos clandestino Esperanza y Radiolina que son tres discos muy conceptuales entre sí pero a la vez con su eclecticismo porque él es un poco así cambiante lo mismo te hace te emita muy lento te lo lleva bueno no vamos a hacer ese análisis ahora de su obra pero si es una música collage ese rollo collage de él me siento identificado cuando lo mismo puedo hacerte yo cuando interpreto mis canciones imagínate que voy solo olvidémonos de la banda simplemente voy solo pues te puedo hacer las canciones o con guitarra o con algunos cacharros electrónicos lanzando base o con un sintetizador que tengo mezclando las dos cosas una misma canción mía te la puedo interpretar de varias maneras y un concierto de sonido internacional en la última etapa era un collage de estilo empezábamos muy guitarreros en medio cogíamos las guitarras españolas nos poníamos los gorros mexicanos y de repente éramos muy corridos mexicanos y terminábamos con cumbia electrónica o sea la última etapa de zona internacional hasta que hemos hecho el parón para grabar este nuevo disco venía muy en esa onda en ese eclecticismo en ese collage de cosas ¿no? de cortar pegar de alguna manera y creo bueno no sé por qué al artista que más me siento identificado hace poco fui a ver Sting bueno hace poco hace un par de años y hizo temas desde Police y es que era como escuchar el disco o sea escuchar el directo de Sting y escuchar los discos de Police sonaba igual quiero decir que tú vas tú escuchas el disco de Manu Chao y vas a ver un concierto Manu Chao no tiene nada que ver y en ese rollo ese rollo me encanta a mí o sea reinventarte constantemente o sea no tienes por qué hay gente que que le chirría eso ¿no? que van a ver han estado años escuchando el disco y van a ver al artista y quiere que suene como y bueno en mi caso es diferente no sé yo lo a mí me encanta encontrarme con cosas diferentes para escuchar las canciones igual en directo tengo el disco le doy volumen y ya suena igual pero encontrarte sorpresas cosas eclécticas cosas que cambian que te llevan para acá te suben te bajan me encanta ese rollo ecléctico de Manu Chao en cuanto a a un disco y un directo pues me siento muy identificado y como no tengo una banda digamos estándar donde mis temas la banda para vuelve a formarse algún miembro cambia son internacionales están como en constante evolución como ya dije que se llama así el primer disco Evolution Song es un concepto que creo que es la vida del ser humano que vamos constantemente evolucionando pues me siento identificado con ese rollo de hecho ahora Manu Chao te regala canciones gratis en su página web no esperes ningún disco nuevo creo que está en una etapa de la vida que poco más disco va a ser de momento parece que va a estar regalando canciones ¿no? y bueno esa pregunta acaba ahí bueno ahí la palabra trabajo puede tener dos dos significados el trabajo el trabajo conlleva tener una remuneración económica ¿no? de alguna manera mi música poco o sea que lo siento más como una cosa visceral como una forma de vida que es lo que más me gusta en mis labores de sonido internacional pues mira tengo varios frentes por un lado está el de crear en casa el de el artista el de corazón el de digamos Manu Sonido en casa con la guitarra creando Manu Sonido cogiendo esa canción que ha creado y vistiéndola con una producción ya sea en estudio o aquí luego está esa canción llevada al local de ensayo ya vamos por tres aspectos diferentes lo que es el ensayo y el directo luego hay un cuarto aspecto que es todo el teatro digamos que nos gusta unos nos gustan más otros menos yo soy muy de meterme personajes de hecho el próximo disco se llama Sudac Andaluz y va de la mano con un personaje que es el Sudac Andaluz donde yo me he visto de otra manera saco un poco de teatro que también me gusta mi padre hacía teatro supongo que algo mamé a él le apasionaba el teatro llegó a escribir sus dos pequeñitas obras de teatro que las conservo ahí como oro en paño son cortitas pero hay unos personajes bueno y otro de los aspectos que hay hoy en día son dentro de todo ese teatro y toda esa imagen están las fotos los videoclips todo ese trabajo también hay que hacerlo y siento que se nos va un poco la luz ¿no? aquí perdón ahí perdona y bueno y uno de los nuevos aspectos son las redes sociales entonces ahí también hay que currar redes sociales comunicarte prensa ¿y qué es lo que más me gusta de todo? pues crear el uno la fase uno cuando creas yo creo que es lo que más nos apasiona porque estás solo eres como un mirlo un pájaro cantando solo en tu casa con la guitarra y creando igual que que en el budismo están los mantras igual que en que en el cristianismo hay unos rezos en cualquier religión te encuestas esa parte espiritual de las personas donde a raíz de esos mantras o esos cantes el alma vibra bueno el que hace canciones y está en su casa con la guitarra también es una manera muy espiritual ¿no? o sea creo que conectamos con algo y aunque aunque una canción la cantes cien mil veces cada vez que la cantas estás haciendo ese mantra tuyo vibrando con las cuerdas de la guitarra ya da igual el género que hagas si eres heavy metal va a haber un momento que estés y te guste cantar las vas a ensayar solo con la guitarra eso seguro y lo vas a flipar entonces y eso ya puede venir una pandemia como ha venido ya puede caer una bomba que cortarse la luz que desaparezcan todos los artilugios que uno cantando con la con la guitarra o cantando solo eso siempre va a estar entonces creo que lo más bonito de todo esto es esa parte eso es lo que más me gusta pues todos los que escribimos supongo que tenemos que tener fuentes de inspiración en la vida y también y muchas veces lo que leemos yo no soy ningún intelectual ni puedo reivindicar mucho sobre lectura pero nunca o sea termino un libro y ya tengo ahí dos o tres pendientes por leer siempre hay un libro en mi mesita de noche siempre hay lectura siempre hay lectura y que recomiendo pues mira de lo que me he leído quizás terminando el año pasado y principio de este yo recomiendo siempre son las lecturas más frescas o las que más he leído mucha novela histórica me gusta mucho la historia de eso no no sé hay históricamente hay algún ensayo que recomendaría al que le gusta la historia pero bueno que es el Rubicón creo que el escritor es Tom Holland Rubicón el que le guste toda la historia bueno es un libro sobre Roma pero bueno vamos a dejarlo aparte ese libro yo recomendaría de los tres mejor prefiero decir Sapiens Sapiens que me lo he leído hace poco no recuerdo el autor es un autor israelita para los autores son malísimos los libros y quizás me he leído muchísimos libros sin preocuparme quién lo escribía Sapiens es un libro que recomiendo lo he regalado o sea lo recomiendo mucho otro libro que creo que está muy de actualidad y que habría que leerse y que habría que enseñar en las escuelas se llama El enemigo conoce el sistema es una autora española ella vive entre Madrid y Berlín y es todo un libro que te cuento un poco la historia de internet y cómo y cómo se manipula hoy en internet todas las herramientas cómo ha llegado Tramal Poder cómo ha llegado el Brexit cómo ha llegado Bolsonaro cómo todo eso ha sido ayudado a través de la manipulación con todas las redes sociales y ese libro te lo explica espectacular creo que es un libro obligatorio para que la gente sepa lo fácil que es manipularlos ¿no? entonces ese libro es fundamental te ayuda a estar en alerta y otro que me he leído buscando fui a buscar a la librería un libro de Carl Gustav Jung sobre los espejos no lo encontré y en psicología había uno ahí que me llamó la atención y digo herencia emocional me lo voy a leer y me encantó es un libro de un psicólogo catalán herencia emocional es un libro relativamente cortito no tendrá más de 200 páginas tendrá así y está genial es una genialidad el libro cómo te explica cómo traemos cosas de atrás que que nos van afectando en la vida y cómo y cómo se pueden sanar ¿no? herencia emocional esos son los tres sapiens enemigo conoce el sistema y herencia emocional los tres libros que recomiendo me ríe porque yo tengo un saque y en esta pandemia estoy sufriendo porque si no salgo a correr cojo kilos como el que más lo tengo que confesar así que comer me gusta todo soy cocinitas pero la comida mediterránea yo creo que como la comida mediterránea este equilibrio de sabores y comida sana es lo mejor la comida mediterránea y eso engloba pues yo soy no como carne desde los 20 años tengo ya 44 soy semi-vegetariano permitidme quizá los vegetarianos se ofenden o bueno no soy pescariano para que no entendamos yo como como pescado como pescado mamíferas no pero como pescado así que no puedo reivindicar nada pero me siento muy orgulloso de no haber comido carne en 25 años pescados soy de hacerme pescados al horno pescados con verduras ese rollo mediterráneo me encanta pero luego después soy un amante de la comida asiática los sushi no los picantes no soy muy de picante de hecho cuando he viajado por Asia siempre pido que no le pongan picante pero aun así el rollo de comer con palillos sus comidas son mezclas de sabores muy guay así que nada me lo pones otra vez muy difícil pero por la parte que me toca si es por cantidad volvemos a lo mismo pues la comida mediterránea a ver tengo una opinión muy muy favorable a esto que estamos viviendo desde el punto de vista del individuo o sea si si quitamos el aspecto económico de todo esto vale lo dejamos a un lado el cual conlleva otros análisis y otros enfoques nos queda el individuo o sea creo que es un buen momento para precisamente no tener que estar buscando nada para distraernos el error de de nuestra cultura occidental creo que es bueno el error esa forma que tenemos constantemente de tener que estar distraídos ¿no? de que tiene que ver con el modelo capitalista de consumo ¿no? de que tenemos que estar todo el rato consumiendo ya sea cosas materiales ocio cultura ir a un museo es una forma de consumir ir a ver una película es otra forma de consumir aunque nos guste ir a un concierto es otra forma de consumir o sea realmente ese rollo de tener que estar distraídos constantemente es una fórmula para que el consumo funcione constantemente en cambio los budistas por ejemplo es al revés o sea te tienes que aburrir te tienes que aburrir para conocerte a ti mismo ¿no? entonces creo que es al revés no nos distraigamos quedémonos en la contemplación en la aceptación de cómo es uno observarnos cómo pensamos qué nos está pasando por la cabeza meditemos meditemos mucho ahora es un buen momento para meditar te levantas te levantas por la mañana tus 15-20 minutitos de meditación por la tarde otro poquito evidentemente sí son muchas horas no va a estar uno meditando 14 horas porque uno no es monje budista pero pero no no confundamos no caigamos en ese error del que hay que estar viendo Netflix series leyendo libros escuchando discos todo el rato o sea también un rato sentado y no hacer nada mola no pasa nada no nos vamos no vamos a ser peores personas o no tenemos por qué deprimirnos porque en este momento cuando uno dice venga venga queda quieto estás contigo puedes interiorizar un poco más contigo mismo y creo que es un buen momento para descubrir eso porque realmente el exterior está fuera de nosotros entonces ese político que estamos esperando que nos dé soluciones para salir de esto es el exterior esas noticias conspiratorias que dicen que el virus llega de aquí que llega de acá que esto es por esto esto es por lo otro es información es del exterior todas esas malas noticias que nos llegan es el exterior entonces creo que este es un buen momento para para decidir y todo ese exterior añadamos que todo ese exterior llamémosle caca ¿vale? entonces ahora es un buen momento para decir o sigo nadando ahí en la mierda donde nunca voy a encontrar la felicidad porque no dejo de nadar en la mierda entonces ahí nunca voy a encontrar la felicidad o miro para adentro y estoy en mí hay muchas técnicas hay muchas formas de meditar yo tengo la suerte de de hacer unos talleres todos los miércoles con un médico que ahora son las las videotalleres ¿no? videoconferencias y ya no son los miércoles sino cuando él puede y se juntan cien personas ahí son unas charlas y luego una meditación y y bueno eso es una herramienta que te va ayudando a a manejar más tus emociones a a entender más las cosas eso no significa que uno no viva momentos de bajón porque la vida es una dualidad la vida es sombra y luces y a veces nos toca estar las sombras a través de las luces eso nos va a pasar a todos el tema está en en no sufrir cuando nos toca estar en la sombra no sufrir tanto ¿no? y creo que todo este toda esta herramienta de meditación nos nos ayuda a eso a minimizar el sufrimiento elevando la vibración del amor ¿eh? porque los miedos siempre van a estar ahí en las sombras son los miedos todo se genera con los miedos somos mamíferos e imposibles creo que me he ido un poco por las ramas pero todo esto lo cuento porque es una forma quizás ¿vale? pues ya me mole de entretenernos investigando sobre todo esto yo creo que es un buen momento para dedicarle tiempo a a toda esta esta teoría y llevarla a la práctica eso es lo que recomendaría buscar más en el interior de uno ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? Siguiendo al hilo de la pregunta anterior los budistas tienen una palabra una frase que me encanta que que la 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 empecé a aplicar justo cuando empezó todo este encierro todo el tema de la del estado de alarma donde nos vimos obligados a a de repente a a transformar nuestra vida los budistas dicen que el sufrimiento no procede de los cambios que tenemos en la vida sino de la resistencia a esos cambios y es verdad que al principio todos sufrimos mucho con todo esto hasta que dejamos de resistirnos al cambio si lo analizáis seguramente a todos nos ha pasado al principio estábamos fatal nos costaba nos costaba era romper una actividad que veníamos haciendo por lo menos la mayoría hay gente que por ahí ha seguido trabajando pero bueno de alguna manera también están sufriendo una transformación entonces el sufrimiento no lo genera esa transformación sino la resistencia a esa transformación y creo que esa frase de los budistas es una genialidad de la cual acabamos de vivirla en otras carnes y y en el momento en el momento que dejamos de resistirnos a esa transformación dejamos de sufrir así que nada con esto es mi cocho Manu Sonido La Onda gracias Pedro y Gloria de Radio Diario de un Rockero perdón por esta invitación y por esta entrevista a la cual pues me ha gustado hacerla porque mira pues ha sido muy amena y no he sentido ninguna presión estaba yo solo aquí con mi teléfono respondiendo a tus preguntas que me has mandado así que nada que os mando un abrazo fuerte a vosotros y toda la gente que sigue que sigue vuestros movimientos en Diario de un Rockero hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!